Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeza en Aeroflores hoy continuaremos con un nudo tip de Linux, en esta ocasión vamos a ver un pequeño comando que es el comando history, el comando history nos va a permitir ver que comandos hemos ejecutado en nuestra consola, es un comando también muy delicado, recomiendo que tenemos como te digo, esto vamos a verlo de forma superficial en el curso de nosotros que tenemos en Udemy y también en el gratuito, vamos pues, puedes realmente observarlo a profundidad ese comando comando history me permite, como te estoy mencionando, ver de forma histórica todos los comandos que hemos escrito, de forma natural nosotros podemos dar en la parte superior subir y nos podemos dar cuenta que tenemos unos comandos escritos, entonces de esa manera nosotros podemos traer ciertos comandos que hemos escrito con anterioridad no importa si cerramos la consola o la terminal, no importa el siempre me va a guardar el tutorial de comandos, entonces una de las maneras más fáciles es decir history él me va a traer normalmente los mil últimos comandos que hemos escrito acá tenemos los últimos mil comandos que hemos escrito ¿cierto? por ejemplo a mí me interesa saber traer este comando que tenemos acá este pwgen pero me da pereza escribirlo realmente, me da mucha pereza volverlo a escribir, así que escribo la tecla de admiración o el símbolo de admiración y luego el símbolo de admiración escribo el código como te das cuenta ese comando tiene acá un código que es el 980 es el código que voy a escribir acá entonces él me dice que comando estoy ejecutando y obviamente lo vuelve a ejecutar ¿vale? ¿qué sucede? que de esa manera pues a veces nosotros ponernos a leer todo esto a veces puede ser algo tedioso a veces nos interesan solamente nosotros sabemos cierta parte del comando y nos puede llegar a representar que esa cierta parte del comando es el único comando que escribimos en los últimos dos meses por así decirlo entonces ¿cómo lo hacemos de forma más rápida? combinación de teclas control y r ¿vale? se nos va a cambiar el prompt como te das cuenta ahí va a ser reverse in search para que busquemos de forma inversa los comandos que hemos escrito por ejemplo al volver a escribir ese comando pdlugen pero como ya lo llame otra vez entonces nos vamos a utilizar un comando más antiguo por ejemplo que tenemos acá yo me acuerdo que llamaba amazonas vamos a ver si ves como te das cuenta automáticamente me trae la primera coincidencia de abajo hacia arriba o sea de aquí hacia acá arriba cuál es el último comando que escribí que tuviera la palabra amazonas en ese momento me doy cuenta que es este que dice red hat es el último comando que ejecute que tenía la palabra dentro de su línea de comandos que tiene la palabra amazonas de esa manera nosotros podemos ver que comandos hemos estado escribiendo en nuestro sistema ya sabemos con el comando history con llamando con la tecla ampere con la tecla de admiración y pues obviamente con la combinación de teclas control r si te gustó el video no se te olvide dale me gusta compartirlo y suscribirte al canal así como seguir nuestras diferentes redes sociales que las puedes encontrar en la descripción no siendo más me despido recuerda que mi nombre es Frank Zanabria